Bienvenido seas querido suscriptor, con un video más de la mejor voz del mundo Dimash Kudaibergen. Cada vez que escuchamos a Dimash nos sorprende demasiado, gracias a su forma de interpretar y a su gran agilidad vocal, provocándonos muchos sentimientos a través de un paseo por todas sus octavas. Pero detrás de su prodigiosa, única y magnífica voz existe un gran trabajo. Es por eso que el día de hoy te traigo los secretos de Dimash detrás de su gran voz. La información que te diré proviene de una entrevista que se le hizo a Dimash en Kazajistán en el año de 2019. El famoso y gran cantante de ópera Luciano Pavarotti, la voz número uno, tenor número uno en el mundo, hasta el final de su vida, hasta los 70 años de edad, entrenaba con un maestro. Necesitamos que otros escuchen nuestras voces desde el exterior, todos, cada cantante, nadie puede escuchar su verdadera voz. Los demás deben sentirse bien cuando escuchen su canto, y no escuchen algún problema. Yo practico tres horas diarias. Tengo a un maestro especial en China, él es un hombre que entrena grandes estrellas en Asia y en Europa, y yo practico con él. Y en ocasiones, cuando no hay demasiado tiempo, toco el piano, trato de entrenarme a mí mismo. También llevo un buen tiempo nadando. En realidad, yo amo mucho nadar. Hasta ahora, en cualquier país, en cualquier ciudad que vaya, en el hotel donde me quede, voy a la piscina y así trato de ejercitarme. Porque la realidad es que la capacidad vocal es meramente un deporte, y también es matemática. Cuando haces un sonido, lo envías al diafragma. Un gran huracán surge del diafragma. Existe algo así como un resonador pectoral, una máscara, un resonador en la boca y en la cabeza, y en la frente. Debes empujarlo con fuerza en este resonador. Es decir, por ejemplo, cuando realizan procesos químicos, sabemos que se elevan por sí solos. De la misma manera, la respiración se eleva. El aire se eleva, pero los hombros no deben elevarse. Tienen sus propias leyes y necesitas entrenar todos los días usando los músculos. Ahora que ya sabes cómo se prepara Dimash detrás de cada canción, déjame saber en los comentarios qué piensas al respecto. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.